Universitarios han decidido realizar un plantón cívico este jueves para visibilizar su descontento contra las políticas del gobierno. A darnos cita en un plantón en el edificio Pelas, a las 10 de la mañana se mantiene la hora, entonces cambiamos la movilización, ya no hacer una marcha, hacer un plantón por medidas de seguridad, porque sabemos que la policía orteguista no nos va a dejar marchar, y entonces los invitamos a acompañarnos a las 10 de la mañana en el edificio Pelas. Hoy hubo agresión a un grupo de jóvenes que se manifestó en el centro comercial Metro Centro, ¿temen ustedes este tipo de agresiones de parte de la policía? Por supuesto, estamos pensando en la seguridad de cada una de las personas que nos van a acompañar mañana, nosotros, si bien es cierto, no le tenemos miedo a este régimen sangriento, sin embargo, pensamos en la seguridad de cada una de las personas que piensan llegar mañana. Destacan la unidad de los jóvenes y consideran que la manifestación popular es una muestra, de que la lucha contra la injusticia e ilegalidad en el país siguen siendo prioridades de la gente. Nosotros dependemos estrictamente de lo que nosotros podamos hacer como nicaragüenses, en nuestras manos está el futuro de Nicaragua y nosotros los invitamos a salir a la calle como una forma de protestar y de reclamar esos derechos que nos han sido cercenados en más de 20 años de dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. ¿Hay unidad en los universitarios opositores al gobierno? Por supuesto, distintas expresiones, tanto las que están aglutinadas en la Alianza Cívica como las que están en unidad, vamos a apoyar este plantón. Hemos recibido buenas referencias de los muchachos y van a acompañarnos todo el sector estudiantil. Mañana está respaldado además por la Alianza Cívica, por la Unidad Nacional Azul y Blanco, la articulación de movimientos sociales y además todo este gran gremio que es el gremio estudiantil. Marcos Medina, Noticias 12.